El pueblo cuenta con la experiencia de un cagüeño de corazón Dedicación y honestidad para la unidad de nuestra ciudad Yo me quedo con Wilito Me quedo con Wilito Me quedo con Wilito Me quedo con Wilito Yo me quedo con Wilito Cagüeño de corazón Trabajando juntos con calma Yo me quedo con Wilito Y el 2020 Cagua y Puerto Rico Seguirán siendo baluartes del Partido Popular No podemos dejar que se caiga la bandera del Partido Popular Y en Cagua Seguimos con él Seguimos con él Y nosotros los representantes senadores Trabajando junto a él Para llevar a cabo ese programa extenso Abarcador que tiene nuestro alcalde Por eso A dejar fila A trabajar duro Que la victoria es nuestra Los gobernantes del PNP han sido muy crueles por esta ciudad Muy crueles Y no solamente Lo han sido O lo fueron con el que lo No solamente lo han sido Con el perecido alcalde Willy Miranda Barí También lo están haciendo con Willy Miranda Barí El pueblo de Cagua Tuvo la sabiduría Y tiene la sabiduría Para elegir las mejores personas Que dirijan nuestro destino Y eso ha sido desde 1940 hasta acá Desde la misma fundación del Partido Popular Pues entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar A la alcalde de Cagua William Miranda Torres Nosotros tenemos aquí un equipo El equipo ganador de Cagua Cuando hay una legislación Que impacta la ciudad de Cagua Nos hablamos Cuando hay un problema En una agencia Nos ponemos de acuerdo Para todos llamar Y empujar Cuando hay una necesidad municipal El alcalde o cualquier funcionario Bajo su mando Nos llama y nos reúne Eso es trabajar en equipo Para enfrentar los problemas Que tiene la ciudad Para enfrentar los reclamos De la ciudadanía Y es un equipo Que ha demostrado Estar fuerte Estar presente Y estar trabajando No solamente para Cagua Sino para Puerto Rico Porque nosotros en la legislatura Y a los gobiernos municipales Porque le querían Cuando las ciudades Cuando las ciudades Tienen hombres comprometidos Cabales, honestos Y desprendidos Que abren el espacio Que abren el espacio Para que otras ciudades Que no tienen los recursos También puedan vivir Una mejor calidad de vida Yo le digo que estamos Ante uno de los líderes Ante uno de los líderes Con mayor capacidad Con mayor desprendimiento Y con amor Con el mayor amor Alta patria puertorriqueña Yo estoy aquí Para agradecerle en nombre del país Para agradecerle en nombre De mi pueblo San Lorenzo Y para decirle Que voy a estar con él a su lado Las veces que me necesite Y que vengan los vientos Que vengan Que el milito sigue Ahí 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 ¡Muyo! ¡Muyo! Criticar es fácil Como decía el alcalde Desde afuera Siempre es mucho más fácil Cuando Las cosas están buenas Cualquiera puede administrar Cuando usted tiene Todas en su contra Y cuando usted tiene Un gobierno central Encargado de transcular Hasta los últimos A los gobiernos municipales De los dos partidos políticos Pero más A los de nuestro partido Popular democrático Los valientes son pocos Los que están ahí Tomando Las decisiones Con sensibilidad Humana Que permiten que hoy Nuestros hospedados municipales Aquí en Caguas No hayan sido Afectados Como no han sido En municipios Que hasta el día de hoy Permanecen en una jornada Reducida O que han visto Sus empleos No era de la nómina Municipal Precisamente Porque Los administradores Y los valientes Son pocos Y hoy yo vengo aquí A reconocer esa gesta De un alcalde Que siempre ha estado Disponible Para el partido Popular democrático Que siempre ha estado Disponible Para la ciudad De Caguas Y aunque En momentos Como los que vivimos Nosotros los populares Como colectividad Donde se escucha Tanto ruido A diario En los medios Desde aquí De Caguas Se da un ejemplo De lo que es Tener lealtad Institucional De lo que es Estar aquí Diciendo presente Cuando el mensaje Tiene que llegar Yo soy el presidente De una colectividad Yo voy a garantizar Cualquier proceso Justo en mi partido Pero aquel Que intente Retar El liderato De William Miranda Torres Aquí en Caguas Va a tener Va a tener Un mensaje claro De que el partido Popular democrático Y todo su liderato Va a estar Aquí en Caguas Defendiendo Al alcalde Que ha sacado La cara Con su pueblo En los momentos Más difíciles En los fáciles Está cualquiera En los más difíciles Se necesita un líder Como lo ha sido William Miranda Torres En Caguas Y aquí está El partido Popular democrático Unido Llevando un mensaje Claro No hay necesidad De retar Aquel que lo ha hecho bien Y que aseguramos Que lo seguirá Haciendo bien Desde aquí Desde la ciudad De Caguas Necesitamos El mensaje Del partido Popular De unidad De trabajo Y de continuidad De progreso Como lo ha hecho William Miranda Torres Estamos en buenas manos Con William Miranda Hay un largo camino Por recorrer Pero seguimos adelante Y estoy convencido De que lo lograremos Y pronto Tendremos Ese Caguas Que queremos Pronto tendremos Ese Caguas Que soñamos Y para lograrlo Y para lograrlo juntos Para lograrlo juntos Le informo Que estaré radicando Mi candidatura Para la reelección Comunicada Juego por Rubén Juego con Rubén Juego con Rubén Juego con Rubén Yo lo pedí Gracias Juego con Rubén Juego Juego Yo me quedo con Wilito Yo me quedo con Wilito Cabeño de corazón Trabajar con mis papas Por el agua, siempre en dedicación Yo me quedo con Wilito Acá y te cuento Yo me quedo con Wilito Yo me quedo con Wilito Yo me quedo con Wilito